¡Aplausos! Así que lo primero es darte la enhorabuena. Y bueno, ahora ya para empezar un poco, cuéntanos un poco tu personaje, qué es lo que hace tu personaje. Bueno, pues primero que nada muchas gracias porque es de los primeros feedbacks que tengo de la peli y me alegro mucho que os haya gustado. Y bueno, yo soy Aarón Humilde, que es un cantante, un cantante de hoy en día, un cantante que es famoso pero que es normal, que tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, que es un tío relajado, que se va a casar con una bloguera, que casualmente es la hermana de una amiga suya de la infancia. Y bueno, aparte de todo lo que me ha regalado Aarón, que es un tío con mucha luz, con mucha relajación, y me ha devuelto algo de eso a mi vida, he cantado por primera vez en mi vida y en el cine y con una película apoyándome. Entonces ha sido un regalo de Dios, la verdad. Y tenemos canciones en Spotify, entonces estoy sorprendido y agradecido, la verdad, porque nunca pensé que esto pudiera ocurrir. ¿Eres de aquellas personas que creen en el karma? No, cada vez menos. Creo en ser precavido, ¿sabes? Porque si va a llover, lloverá y ya está ahí. Hombre, sí creo en las energías y en que si sonríes mucho te sonreirán y que si pones mala cara probablemente recibirás mala mirada, porque al final sí somos agua y somos una energía que se puede transmitir y generar y cambiar incluso. Pero de esto así por mal karma ya me recuerda como a excusa mía universitaria de ¡Uy, qué mala suerte que me han puesto esta pregunta! Pues haberla estudiado, ¿no? Pues eso, que yo creo que el karma ya lo pongo en mí mismo en ponerme las pilas. Como has dicho, imagino que alguna vez te lo has sentido identificado con el personaje que haces. ¿Con el personaje de Aarón? Sí, sí, en algún momento. Con la parte a lo mejor más relajada, más lúdica de él. Con, bueno chicos, que no hay problema, que la vida nos toca disfrutarla, ¿sabes? Que hay un problema, lo solucionamos, pero no se nos queda el mundo encima. Luego, me ha dado mucho más de todo esto, ¿sabes? Me ha dado una verdadera relajación de vida, de decir, pues ¿por qué le damos tantas vueltas a todos, incluso a los personajes, no? Yo decía, tiene que tener algo Aarón, algo de oscuridad. No, no la tiene. Y si la tiene, pues ya vendrá en la tercera parte, pero en esta primera parte no la tiene. Y el trabajo que hice con Aarón fue no obcecarme en darle más vueltas al personaje y simplemente hacer un tío sencillo y feliz consigo mismo. ¿Te has leído el libro para ponerte más en el papel del personaje? Fue lo primero que leí. Me leí antes el libro que el guión. Y me gustó, la verdad. Me parecía que había cosas en Aarón como que había que trabajar, pero bueno, creo que con María Ripoll y con todos los actores lo hemos conseguido. ¿Qué puedes decir a la gente para que vaya a ver tu película? Pues bueno, que es la mejor excusa para sonreír y desconectar un rato de todas las locuras, sobre todo la gente que vive en grandes ciudades. Y bueno, pues la gente que me tiene cariño, la gente que me conoce desde hace tiempo me va a ver cantar, así que les invito a todos a que me vean cantar. Hola, muy buenas, soy Alex García y os mando un saludo, un beso para todos los espectadores o los seguidores de Movies y os invito a que no os perdáis el karma, no culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas.